¡Pile! Pero tremendo lo que acabo de ver, este gordo bordaleza, asqueroso, prácticamente un bogólico. ¡Oh, soy famoso! ¡Como un oso! Está denigrando a la mujer. Yo no puedo creer lo que está haciendo a nuestras queridas y hermosas mujeres. Está insultando al universo femenino. Yo no lo puedo creer. Prácticamente estamos hablando de un hijo de puta, ¿eh? Es así, mi queridísima y exitosísima modelo de hace años que has estado en las pasarelas trabajando con tu hermoso cuerpo. No tengo ningún problema en decirlo porque sos amiga mía. Sos una puta. ¿Es así o no? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? A ver, a ver. A ver una vueltita. Pero mirá qué hermosa. ¿Cómo estás? Pero mirá qué hermoso culo. Siempre está resaltando ese hermoso ojete. A ver. Qué lindo tocarte el culo acá en vivo, ¿eh? Esto es amistad. Los que somos amigos nos entendemos. Yo puedo tocarle el culo así como lo estoy tocando ahora, ¿eh? Porque la gente tiene que saber la buena relación que tenemos vos y yo. Vení, vení. Chupame un poco la pija. ¡Ay, no! Acá, acá, acá. Eso. Chupame bien la pija. Que queden claros los roles. Que vos me chupás la pija y yo te pongo la pija en la boca. Chupame. 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 Chupame.